La Voz del Amor Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Me da buena razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Oh, los charros Hermano Solo pensar Cuando no estás me siento diferente ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No, 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 no No, no No, no Time el favor y dime Dime No, no, no Estoy totalmente cansado De estar separado Ya, ya No puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Ya, ya, no puedo amar Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más